La Organización México Evalúa instaló la Mesa Multiactor de Apertura en Obra Pública con el objetivo de que las autoridades generen transparencias en las obras que licitan para que se cumplan con calidad. Edna Jaime Treviño, directora del Organismo México Evalúa, señaló que los ciudadanos deben de utilizar las herramientas para buscar que los gobiernos cumplan con las obras y tiempos que destinan a los proyectos. Escuchemos a Edna Jaime Treviño, directora del Organismo México Evalúa. Los ciudadanos debemos de conocer cuando se planea, se ejecuta, se desarrolla y se evalúa una obra pública. Esta inquietud, y yo debo de reconocerle a Mariana Campos, que siendo ella la coordinadora del área de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, pues identificó que no sabemos gestionar bien la obra pública, que en la mayoría de los proyectos hay sobrecostos y los tiempos de entrega se desplazan. Sus parte, Cintia Cantero Pacheco, titulada del Instituto de Transparencia del Estado, señaló que es un recurso para que la sociedad se integre y pida rendir cuentas a las autoridades sobre las licitaciones que otorga el gobierno. Habla Cintia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI en Jalisco. Y se han generado en México, en nuestro país, una gran cantidad de herramientas y de reformas a marcos legales donde obligan a las autoridades a tener y a difundir información pública, a rendir cuentas de lo que están haciendo. Y la parte que nos hace falta es que la sociedad se apropie de estas herramientas y de estos derechos que ya están contemplados plenamente en las leyes en nuestro país. A su vez, el alcalde de Guadalajara, municipio donde se realizará por primera vez el modelo de la mesa multiectora para la transparencia de las obras, señaló que es un tema de que los ciudadanos deben exigir a las autoridades que se transparenten las adquisiciones de los dineros públicos. Yo quiero reconocer a los actores aquí presentes, es una agenda que trae mucha utilidad. Se tiene que generar lo que comentaba Cintia, esa confianza en el ciudadano, del interés público que hay en la apertura que pueda tener un gobierno y creo que todos somos responsables y de parte del gobierno de Guadalajara pongo mi granito de arena para que lo hagamos juntos también en este nuevo modelo. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Henry Saldaña. Gracias por ver el video.